¡Suscríbete al canal! Porque puede que aquí se hayan juntado dos de las cosas que más asco me dan en este videojuego Y es Forgotten y Gridier, ¿vale? Estas dos cosas me dan un asco tan grande Porque Forgotten me parece una mierda de personaje Y Gridier me parece otra mierda de modo de juego Dicho esto, ya me he desahogado Let's go, vamos a intentarlo, ¿vale? La 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 Vale, estamos desahogaditos, vamos a intentarlo con todas las ganas del mundo Tenemos una roca marcada ahí, señores 20-20, vale, 20-20 Esto me acaba de poner muy cachondo Lo siento, esto me acaba de poner muy cachondo Gracias, juego El de 6, gracias, juego Me gustaría el Spelunky Me gustaría el Latchkey también Mala suerte ahí con esa Con ese botón Ojalá tener más rango con Forgotten La verdad, molaría mucho ¿Cómo me han dado, tío? Eso no me ha dado, es mentira Cuidado, eh Que los campeones te quitan un corazón entero Recordadlo No está la cosa para eso Uff No sé cómo he doyado eso, la verdad Vale, último le da, tranquilitos, eh De hecho, voy a cargar esto Vale Voy a matarles así, tirando huesos ¡Quieto! Perotudo ¿Quién es? Ah Muerto Me cago en la puta que parió Vale ¿Dónde está? Aquí Vamos a utilizar a Forgotten para bloquear lágrimas Acordaos, eh O sea, el cuerpo de Forgotten Bloquea muy bien las lágrimas Pero aún así alguna secuela, eh Vale Alguna lágrima secuela Me voy a llevar el D6 ¿Verdad, gente? Yo creo que el D6 es lo más óptimo El Latch Key me llama mucho la atención Porque me da corazón Dos llaves Suerte O sea, me da buenas cosas Pero más que el D6 Uff El D6 me puede dar muchas oportunidades Me puedo llevar llave Y D6 Sí Sí, creo que va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Llave y D6 Me hubiera gustado llevarme el D6 Habría sido muy bueno Tears Down No, no puedo llevarme esto ¿Ves? Por ejemplo Esto no me lo puedo llevar Boom Bueno Me aumentó un montón el daño Pero es que el daño no es esencial, tío En este modo de juego Daño no es esencial Vale, aquí no quiero nada Ah, me quedo a uno, chaval Me quedo a uno Para llevarme el Latch Key ¿Pero me puedo llevar una bomba? ¿Hay bomba? No hay bomba Me quedo a uno Qué pena Bueno, vámonos Primer piso Bueno, espérate un momento Qué suerte acabamos de tener con esto Ah, que no me han dado la bomba Yo dije Voy a irme de una bomba Para ponerla Me ha dado una Troll Bomb Vale, pues me puedo llevar Me puedo llevar el Latch Key ¿Vale la pena llevarnos el Latch Key, gente? Yo creo que no realmente Vámonos Me habría gustado mucho Llevarme esa roca marcada Esa roca marcada Habría estado súper bien Déjalos ahí Sintol Gracias Bien Tenemos bastante daño Aquí no me gusta nada Nada me gusta de esto Esto fuera Esto fuera Vale Entramos aquí Salimos por aquí Cogemos esto Estoy por coger esta bomba Sí, vamos a hacerlo Mira Recuperamos la inversión No ha sido gran cosa Pero Y esto habrá que cambiarlo El safety pin no está mal El safety pin de hecho Creo que te aumenta El tamaño del hueso ¿Puede ser? No, ¿verdad? Vale Un par de corazoncitos de estos No sé si el safety pin aumenta el tamaño del hueso Mierda, cabrón Pam, 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 pam Vale Estos son ciegos Por lo cual estos no cargan Así que con la calmita Pum Tengo más rango Me lo parece a mí Vale Vale Buena, 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 buena Eh Estoy que a rolearlo Tears up Vale Y puedo tirar una cuchilla de vez en cuando Que hace bastante daño No está mal No me voy a llevar nada Me voy a llevar un par más de esto Me voy a llevar un snack Para aumentarme la vida No Uno más, vale Un reroll más Ya está Carbateri Carbateri es muy buen objeto Carbateri es muy buen ítem Por si conseguimos algo Que nos mejore Frente al D6 O sea, un objeto mejor que el D6 Vale Vamos, es una apuesta De futuro, ¿vale? Vale Hay objetos que yo suelo coger Por si acaso Uno es Carbateri ¿Vale? Por si consigues algún activable cheto Guapo Como decir, por ejemplo El libro de las revelaciones O Biblia Negra ¿Vale? O consigues La estampita No sé ¿Vale? Mierda My bad Tuve que haber cambiado de personaje Para no perder ese corazón Esto es más con calma Vamos a hacer esto más con calma, ¿eh? Vale Fantástico El Death Bear no lo quiero Y el Ojo de Belial Rango Piercing Tears El Ojo de Belial Está muy guapo, ¿eh? Pero el problema Del Ojo de Belial Bueno, el problema De coger Un objeto aquí Es que pierdo El de Los Ángeles Y entonces Pacto Tendré que hacerlo todo el rato Pacto con corazones azules O sea, puedo hacer este Pero seguramente El siguiente piso Si me vuelvan a salir ítems No los puedo hacer Los pactos Mira que Piercing Tears Con este personaje Mola un montón, ¿eh? O sea, con lo que tengo Mola un montón En Piercing Tears Pero es que Si lo cojo Nada, tío Paso No sé Ah, no sé, tío No sé, gente No sé, no sé No sé, no sé, no sé Es que lo bueno Del Ojo de Belial Es que atraviesa enemigos Y cuanto más atraviese El siguiente es el doble daño O sea, la lágrima Gana el doble daño Para el siguiente enemigo ¿Entendéis? Y eso está cheto, tío Eso está bastante Bastante cheto Voy a cogerlo, ¿eh? Vamos a probarlo Y de aquí Pues mira, me llevo un corazoncito Me llevo otro Ya está Pam, 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 pam Pues voy a empezar a utilizar más El otro personaje, ¿vale? Empezar a cambiar un poquito más Maldición de lo desconocido Bueno, pentagrama No está mal tampoco Casi dos de daño Casi diez de daño ¡Uh, cáncer! He escuchado una llavecita por ahí Mira, estupendo Pum Pum, pum Cáncer Seis de tier delay ¡Pum, qué bueno! Y... ¿Entramos aquí? Sí Vale, y aquí... Salimos con él igual No sé cuánta vida tengo No me acuerdo Lo cual es un poco el problema, ¿eh? ¡Burgh! ¡Burgh! Lo único que no me gusta de este personaje realmente Es que estás atado, ¿sabes? Entonces, como estás atado El personaje tiene este regreso O este retroceso Debido a la cadena Con el que tienes que estar Corrigiendo la... Tu dirección, ¿sabes? Y pues eso Me molesta un poquito Pero más allá de eso Ah, muy bien Bastante justo, la verdad Me ha gustado eso Me ha gustado bastante Uf Madre mía Los proyectiles enemigos cerca de ti Se congelan durante 3 segundos, ¿no? Telquinesis Bueno, igual conseguimos algo mejor Bueno, podemos conseguir algo mejor, ¿no? Estoy a tope con este personaje Así que... Fanguy Uf, me gusta el pencil Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo el pencil Fanguy Respauneas con toda la vida O sea, con toda la vida que tengas Me lo va a llevar, ¿eh? Como una apuesta de futuro Hostias Hostias Odio la bola esta, tío Aquí me quedo, ¿eh? Lo que pego, chaval Lo que pego, ¿no? Vale, estupendo Tengo buen tier delay En parte me siento tranquilo Por la resurrección, ¿eh? Porque supuestamente Respauneo con toda la vida ¿No? Ángeles Ah, no, es verdad Que hice pacto antes Vale, Algis Es invisibilidad Dagath Vale, me gusta La invencibilidad Esta igual podemos Administrarla bien Aquí nos vamos ya No podemos hacer nada En los cuartos Estos ya los revisé Aquí no hay nada tampoco Vámonos Útero, Sheol Chest Y Grivier, ¿vale? Buah Qué malo, por Dios ¿Esto qué es? The Fool Vale, puedo coger esto Puedo coger esto también Entrar aquí Uf, la camita Mierda Tengo que hacerme daño, ¿no? Vale, va a poder dormir Dame corazones Me da corazones azules Pues nada, tiramos The Fool Y me llevo a Algis No, ese que lo pierde Y me olvide Dámelo, vamos Necesito corazones con él Por favor, corazones Bah Ecoli Vale, gracias Me gusta Tenemos una batería aquí ¿Hay reroll? ¿Aquí? No Vale, pues entonces con la batería Igual podemos sacar algo de Ecoli O hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentar sacar algo de Ecoli Me cago en tu puta madre Nada, pues nada, tío Ya no puedo utilizar a este Porque el juego, la verdad ¡Ay, señor! Cuidado, ¿eh? Es que no veo a los enemigos Te lo juro Algunos enemigos no les veo venir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo que corre este bicho Vale, bien La cantidad de corazones que he perdido La cantidad de corazones que he perdido ¡Qué barbaridad! ¡Ey! Esto está muy guapo, ¿eh? El popo está muy guapo Me han rebotado entre ellos Está bastante guapo, ¿eh? Está muy guapo Muy, muy, muy guapo Esto por aquí ¿Hay alguna bomba? No hay bomba La bola 8 no nos vale para nada Esto tampoco me gusta La batería no nos vale para nada Corazoncito Esto no lo puedo romper Lo puedo romper de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera pegando, nada Es imposible Mierda ¡Dios! Se caen las lágrimas flotando por ahí Las lágrimas chetas también ¡Qué guapo! Hacen daño por contacto No, pero tampoco hacen mucho daño ¡Mierda! No hacen mucho daño Por lo que veo Igual no ha sido Muy buen ítem No tiene pinta De que haya sido Un buen ítem Eso Venga ya, loco Estoy lento Estoy ya mayor Corazones negros Contrato en las profundidades No me vale para nada Porque no se aplica A los pickups que saltan aquí Estoy muy apurado, chicos Estoy muy, muy apurado Necesito mejorar la vida Por favor Si me dieran libras revelaciones O algo así Bueno, esto es la segunda jeringuilla Segunda jeringuilla No está mal Palillos está muy bien Mom's Contact Está muy bien Tres corazones negros Gracias A ver, tenemos bastante daño Gracias Maravilloso Vale, pues mira Entramos aquí Salgo con este Porque me curo Bien Los palillos Estaré muy bien Voy a llevar los palillos Y esto me lo quiero llevar También Vale, perfecto Muy buen piso Me encantaría llevarme esto Y esto Las dos cosas Sobre todo porque Mom's Contact Teniendo los Market Uf, Market no me vale para Bueno, no es que no me valga Es que no me gusta Market no me gusta nada, tío No, Market no me gusta Voy a hacer el R-Roll Digo, teniendo la cantidad De lágrimas que disparamos Vale, que se quedan en el aire Que los enemigos las toquen Y se freezeen Es muy bueno, yo creo Cuidado ¿Sabéis que estaría increíble? Spoon Bender Spoon Bender Porque creo que las lágrimas No se caerían flotando En el aire Sino que irían a por los enemigos As de corazones No me vale mucho Pero bueno Ace of Hearts No me renta para nada Vale, pues me lo llevo Y si puedo me llevo esto también Uf, el Wooden Nickel Teniendo batería negra Que bueno sería, eh Sombra de Judas No me vale para nada, tío ¿Dónde está? Ah Que hostias pego, ¿no? ¿Dónde está el boss? Vale Dame un corazón, psico Pues no está mal Fuck Azaim Este objeto sale muy poquito Cuando recibes daño Un Black Brimstone Aparece, ¿no? Y me puede dar corazones negros O sea Azaim Está muy Pero que muy bien Podríamos sacar Mucha vida con esto Azaim Es muy buen ítem El problema Vamos a perder Tres corazones negros ¿Me lo puedo permitir? Yo creo que sí ¿Hay pickups aquí? Ace of Hearts Vale Espérate ¿Hay una batería? ¿Please? ¿Batería? No Pero hay corazones azules Y... Me llevo uno Y pecaque Para casa Vale Último piso Aquí hay que intentar Tocharse lo máximo Si es posible Para poder hacer Gridier bien Y tranquilo Uff El Rowliver Vale Esto me lo va a llevar 100% O sea No tengáis ninguna duda Píldora Vale Píldora de Tears Up Qué raro, ¿no? Corazones Ah, habría estado Bien, un corazoncito Vale Entonces Eh... Me voy a llevar El Rowliver Y ya está Voy a llevar Si hay algún Corazoncito negro, ¿no? Todos los enemigos Por ahí flotando Las lágrimas flotando Tío Que no me den Joder Como me han rodeado Vale Vale Ni tan mal, ¿no? Dame esto Eso no lo quiero Me puedo llevar la bomba ¿Me ha dado? No Asqueroso Tienes que pegarme, ¿no? Vale Vale Pethro Da gas Vale Da gas Ok Encima Algiz nos dura un minuto Yo creo que si llego a la segunda fase Y tiro Algiz En un minuto puedo matarme Ultra Grydier, ¿eh? Creo que podemos conseguirlo Vale Vamos a poner un corazoncito aquí Voy a comprar la bomba La voy a poner aquí Y otra bomba Y la ponemos aquí Joder Así me quemo, tío Joder, macho Qué mala suerte tengo Entonces No nos queda ya nada, ¿no? Hemos visitado esto Vale Vámonos, chicos Hay que matar a Gryd, ¿vale? Al menos a Gryd Porque a Grydier Con Algiz Nos dura un minuto, ¿eh? Nos dura un minuto la invulnerabilidad Vámonos Me cago en tu puta madre Bastante injusto That shit, bro No sé si le estoy haciendo daño Vale Vale, cuidado, ¿eh? Nos ha jodido ya Nos ha jodido el cabrón Es que ahora como le peleo, tío Vale Vale, está a mitad de vida Dios, qué poco le bajo, tío Tendré que hacerlo así A distancia Chicos, tendré que pelear así A distancia, ¿eh? Hostia Puedo aprovechar esto A ver, un momento Ninguno me ha dado un corazón negro ¡Qué mierda! Yo pensé Igual, ¿sabes? ¡Nada! Me cago en tu putísima madre, tío Voy a hacerlo así, supongo No me queda otra, ¿eh? La forma de pelearle a este tío Que si saco al otro personaje Me lo mata de un golpe, ¿eh? Y pierdo Deja de tirar cristales de vida O sea, metodos de vida Dios, lo que ha recuperado ¿Por qué le persiguen las lágrimas a él? Le hacen daño a las bombas, ¿eh? Vale Vale, le queda muy poquito Aguanta, heria ¿Qué son esas bolas que la están siguiendo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perfecto Que me caen del cielo Ah, vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, segunda fase Aquí me activo a Algis Y tengo que ir a full agro, ¿eh? Vale Tengo un minuto para acabar con él No sé cuánto llevo, ¿eh? No sé si me dará tiempo Deja de empujarme, coño ¿Se me acaba ya? ¿Qué dices? Pensé que duraba más tiempo Pensé que era un minuto Lo mismo ¿Vゅ? Te silencio ¿Vo? Tienocio y bueno y y y Cuidado Cuidado No veo Porque tiene bolas O sea, siguiéndole, tío No acabo de entender eso Dios Cuidado Listo That's Ring, el anillo de papá Bone Baby ¿Por qué había bolas? Estas bolas que las están siguiendo todo el rato ¿Por qué son, tío? Es que no entiendo Me acaban de carrilear estas bolas, eh Miraday, no se van con nada Están aquí Grande, mis bolitas rojas Y sin perder la vida que teníamos, eh Es que no sé por qué son estas bolas Ay, por favor Qué mal lo he pasado, tío Qué mal lo he pasado Os lo juro, eh Cómo odio Gridier Ahora solo nos queda Napolion Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Todavía quedan Gridiers Me quiero morir Espero que os haya gustado, chicos Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.